Estudiantes de 11 instituciones educativas públicas y privadas de la capital boyacense, profesores y rectores, atendieron al llamado de la Jornada Nacional por la Reconciliación y el Perdón, iniciativa de la Administración Municipal como un entorno diferente donde se alzaron las voces pidiendo la paz, más ahora que se aproxima la visita del Santo Papa a la capital del país. 17.000 jóvenes, acompañados también de los rectores, coordinadores, profesores, personal administrativo, toda la Administración Municipal, muchas personas también que se unieron a esta marcha importante, a este llamado que hace el Ministerio de Educación Nacional por hablar de tres temas importantes, paz, perdón y tolerancia, para sentirnos todos trabajando unidos en una comunidad y en un territorio, aclamando y reclamando sus espacios especiales por la paz. Tenemos que llenarnos de ese lenguaje propio de reconciliación, de perdón, de paz, de acuerdo, de conciliación, de concertación, para generar espacios de equidad, de justicia y de participación. Por otra parte, la exministra de Trabajo, Clara López Obregón, visitó la ciudad participando de tan importante jornada que para ella es el comienzo de la reconciliación. Pedida una extraordinaria ceremonia, 17.000 estudiantes dando el primer paso de reconciliación y perdón, como ejemplo para el departamento y ejemplo para el país, que tenemos que darle la bienvenida al Papa Francisco, dando ese primer paso todos los colombianos, porque el perdón es esencial para la reconciliación, y sobre la reconciliación vamos a construir la paz duradera de nuestro país, a desarmar los espíritus, a desarmar los corazones y a darle a esta muchachada el futuro y el presente que se merece. En el evento hicieron presencia la gestora social Ana Isabel Hernández, el secretario de Educación, el padre Leguizamón, el párroco de la Catedral de Tunja y autoridades policiales, entre otros, quienes calificaron esta actividad como una muestra de unión y hermandad.